Te tozada mujer, así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda, ¿cómo dice? Te tozada mujer, así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda, ¿cómo dice? Pero, siente mi corazón, y el fuego de su mar, lo dirigí a Simón, tú eres frío, nada de tu abrigo. Tiene la casa de la sombra que me seca abrigo, si supieras de verdad, que tú eres de este amor, y que toda la instancia se machica con dolor, si supieras de verdad, cuánto te quiero yo, y que toda la instancia se me puede dar a mi lado, la guía de tu presencia, mi querida te ha machado, tu pierna me ama, Lolo, mi corazón es gozado, tu pierna no está conciencia, poqueta de coherencia, me llega hoy tu calor, yo sé que para toda vida, hay llorando hasta mi vida, yo a vida que no he podido, vuelvo y vuelve mi querida, por tantas cosas sufrida, quiero de gozar la cama, o de querida el alma, hay a mi pobre vida. Me preguntan por qué tomo, y tomo para olvidarte, un mismo tiempo en lo que te muestro, una vez de seca abrigo, todo lo que te muestro, el olor de no tenerte, el olor de no tenerte, y la cuques carillo, son buenas compañías, Pero siento que me muero cuando falta tu presencia en mis noches, que monía. Con tu culpa no tomando, me lastima tu recuerdo, de las nueve dame, ya de tu nubilo se no cambia, porque no tengo mis besos. Porque no tengo besos.